¡Computadora! ¡Luces! ¡Gracias! ¿El puente es más chico o yo soy más grande? No, es exactamente como era. Yo prefiero el sistema de armas de la E, cañones Faser adicionales, torpedos... ¡Mor! Está perfecta, Jordi. Hola, Silla. ¿Estás seguro que no está conectada la matriz de la flota? Positivo. Esta es la última nave funcional en la flota no ligada al sistema. Saben, no fue hasta este momento. Reunido con ustedes, que descubrí lo que más extraño. La alfombra. Worf, tengo drones cargando torpedos justo en este momento. Señor Laforge, ¿puedo? Por supuesto, almirante. Computadora, iniciar procedimiento de activación de sistemas. Autorización reconocida. La USS Enterprise queda bajo el mando del Capitán Jean-Luc Picard. Bueno, tendré que aceptar la degradación. Ya hemos estado aquí y soy renuente a pedirles enfrentar esta amenaza de nuevo. Somos la tripulación de la Enterprise. Pero más que eso, somos tu familia. Jack, Alandra, Sidney, también son familia. Jean-Luc, a donde tú vayas, iremos. Gracias, número uno. ¡A sus puestos! Todos los sistemas en línea, Capitán. Armas listas, aunque sean limitadas. Sí, pero tenemos de encontrar a los Borg, para que huir, tirar y esconder. Jordi, toda la energía que tengas en los escudos. Alístalo. Sí, señor. Sí, señor. Señor Tata, fije curso directo a la Tierra. Máximo Wart. Sí, Capitán. Curso fijado, Capitán. Está lista. Adelante. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina